Con paquetes de teléfonos BlackBerry y tabletas Playbook orientados a la pequeña y mediana empresa, así como al usuario final, Incomex da inicio a la alianza comercial con el fabricante. En esta primera etapa uno de los objetivos es ganar participación en la zona sureta del país. Uno de los diferenciadores de la oferta es acercar equipos abiertos, es decir que no han ligado con planes de telefonía o datos. El portafolio con el que contamos hoy por hoy es lo que es 8520, la CUR, tenemos 9300, tenemos 9780, contamos con lo que es la Apolo, la 9860, tenemos lo que es Monza y Dakota, que hoy por hoy a partir de este 15 de enero tuvimos ya la liberación del producto a nivel nacional. Obviamente también contamos con lo que es la parte de Playbook, que son las de 16, 32 y 64 GB. Durante la presentación se realizaron demostraciones sobre hardware, aplicaciones y otras funcionalidades a los canales del mayorista. Los paquetes contemplan de dos a cuatro equipos. Tanto la cobertura del socio de volumen como la tecnología del fabricante conforman una oferta interesante para el canal de distribución, sobre todo para la comercialización de equipos libres, valor que el propio mercado busca para trabajar con el proveedor de servicios de su preferencia. El mercado potencial es muy grande, como lo mostramos, en 2011 cerramos con aproximadamente 12 millones de usuarios de smartphones en 100 millones de líneas, por lo tanto tenemos un potencial de crecimiento muy grande en un tema de conversión, de personas que actualmente usan teléfonos normales sin estas características ni planes de datos y convertirlos hacia ser usuarios de teléfonos de smartphones con planes de datos. Por lo tanto tenemos el apoyo tanto de nuestros proveedores de servicio, que son nuestro brazo derecho para la implementación y la conversión a planes de datos, como la estrategia de Incomex en un mercado muy pulverizado a nivel de canales, con una masificación muy grande que podemos tener a nivel nacional para crecer y hacer esta conversión de usuarios que no tengan estas características en su teléfono actual, hacia un smartphone con esta visión de eficiencia y productividad usando correo y aplicaciones.